y que no te maten a ver munición ahora ya estoy lleno de todo ahí está ahora si queremos pillar un coche por ahí ahora mira las armas que tiene este pabondear y todo es cojones a ver voy a probar a ver A ver, ¿para dónde hay que ir? Eh, hacia arriba. Espera, espera. Hacia arriba a la izquierda. No, al norte, sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver, una tapa. ¡No! 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 ¿Qué sabor, no? Ya le hay mal, creo Venga, pues... Ah, pues hay que ir por aquí, ¿no? Por aquí, bambino Hay que bajar el coche Pues sí que nos ha durado el coche, tío Oye, a ver, macho Para este trayecto, me cago Vaya mierda Tú y yo nos vamos a divertir mucho ¿Y no se te ha caído un arma? ¿O lo has tirado tú? Eh, la he tirado yo Era lo que había ahí Creo que era peor que la que tenía Tienes que hacerle una señal A nuestro contacto Me acuello a que estará durmiendo la mona Así que tendrás que despertarlo Bastará con los gritos De unos barquins quemándose vivos Tendrás un arma ignia, ¿no? Buen día Tienes oportunidades Yo voy a cogerlo con los comentarios ¿Qué me ha asegurado ello? Con las manos A ver, vamos a cogerle el disparo Este sí a distancia Me voy a dar a la C Me agacho A ver Eh, pues sí Hay que quemarlos por lo visto Ah, yo tengo la de fuego ¿Tienes alguna de fuego? Eh, el arma que llevo creo que sí ¿Dónde está este? Tengo que mirar Porque yo creo que tenía una de fuego Vale, tengo una de fuego También, ¿dónde estás? Al lado Debes prender fuego a los barquins Para despertar al contacto Hay que disparar con una de fuego, ¿eh? Para despertar al contacto, dice Eh, no sé qué contacto es ese Pero vale Ahí, churros Kator Al próximo que salga, déjamelo Que yo tengo la de fuego, tío Bueno, desde aquí podemos disparar Para todo lo que aparezca en rojo Tiene que bajar A ver si sale alguno por ahí Porque yo creo que ya aquí ya Están muy tímidos Ah, mía, ya veo uno Muy bien Ahora prende fuego a otros Antes de que mueras Primero Qué buen salto quedan Bambino, esa no es de fuego No, no, ya se me ha acabado el fuego Tiene que ser con Yo tengo una, tío Cuidado No era tiempo ni a volar Nivel 14 No tengo munición Ya, ya se ha despertado Ahora que suelto más Pero este sin munición ¿Quién es ese? Arriba, marbota Y su colega Mucho ruido Mucho ruido Y pocas nueces Esta deja que ca Hola Te damos la bienvenida A los invasores Carmesíes Siento que hayas tenido Que despertarme Deja que baje Se ha pirado La vergüenza Pues Un tren de Iperión Está recorriendo Tundra Express Si la información Que tengo es correcta Y suele serlo La llave de la cámara Podría ir a bordo Mi consejo Haz lo que haría yo Vamos bajando Un poquito Sí, ya estamos abajo Si la llave de la cámara Jack no puede controlar Al guerrero Tienes que asaltar Se trae un soldado Un soldado aquí Algo de la misión Puede ayudarte Habla con ella Aquí hay unos barriles No sé si nos está disparando El tío Desde allí ¿Os oye por ahí? ¿Azul? Sí, es el tío Que está arriba De la torre ¿Sabes? Sí ¡Otro trofeo Para la pared! Ah, coño Es verdad Está el tío Ahí arriba Pero, pero Sale en verde Este es de los nuestros Sí, claro Sí, ese es el que hemos despertado Tío A ver, voy a mirar ¿Dónde está disparando? Desde arriba Ese es el que hemos despertado ¿Me ha dolido? Tenemos que ir hacia arriba Todo eso está ya Está disparando aquí No sé por qué está disparando Aquí abajo Ah, porque hay un tío Toma Toma No sé quién era ese Pero Así es como se hace Bueno, por aquí no queda mucho ¿Cómo vas tú por ahí? Bien, tío Imagino que será por aquí A ver, ¿por dónde vas? Vale, te veo Caution A ver, ¿qué es esto de aquí? ¿Has descubierto no sé qué observatorio? ¿Y cómo pasó por aquí? Uf, yo creo que si me tiro Me van a matar Pero podrías haber ido por el otro lado, ¿no? Porque yo te he visto Pasar No, no He ido a la vuelta Ah Contigo Oye, ¿eso que está rojo de ahí qué es? ¿Qué es rojo? Ah, esos son... Creo que de ahí salen los bichejos estos A ver, voy a intentar entrar aquí A ver, voy a intentar entrar aquí A ver, por este lado ahí He entrado al observatorio este Pues... Pues no Aquí hay cajas Necesita munición Eh, no En principio no Ya, mira, hay mapa Tenemos que ir así, hacia arriba Es que cuando me acerco Es topita, tío Coño Como que son minas, tío ¿Qué os decía yo? ¿Y esos rojos que tienes ahí? No, nada Ah, no sabía que decías Lo rojo de las minas, tío Que le decías el contenedor ese Que se ve rojo No, esto es lo que está aquí Me voy a acercar para que Plote solo Tina es una amiga mía Experta en explosivos La he salvado varias veces Y ella a mí más veces aún Te ayudará Pero voy a darte un consejo No hagas movimientos bruscos Cerca de ella Espera que la reviento Eh, malote está al fondo Cuidado, cuidado Que se ha explotado Me envío No tiene detrás Hostia, ¿ha visto el tío que está ahí al fondo? Bueno, son chulos Pero Tampoco a qué Tampoco a qué Me encargo todo de los del otro lado Tampoco a qué Bueno, voy a perder un poquito aquí ¿Qué te pasa? No sales Así es como se hace Queda uno más Queda uno, ¿eh? Ratita Vale, ahora sí que no queda ninguno Ah, sí, sí que aún Soy mejor aún Cuando voy borracho Vale, vamos a coger Pepino de cerca Me voy a dar como una muerte No va por culo, hombre Vale, vamos a coger Sí, la verdad es que este arma de cerca Me mola A ver Bambinete Arma Estas pepinas Bueno, no sé 1700 A ver Que lleva esto Aquí hay una de 1700 No tiene mala pinta No, es mejor la que lleva Era de 900 Pero por 4 No, por 3 ¿Dónde vamos ahora? Pues al objetivo Que era hablar con la Taltina Es aquí Está aquí la tía Oye, estoy cogiendo munición Estoy un poco tiriti Tina chiquitina Toma ya Había una vez un acechador Que perseguía a un bandido Y cuando lo pasaba mejor ¡Bam! Toma por culo Y hizo el bandido ¡Hola! ¡Joder, tía, mancha! Está bien, está bien Es un pati canarilla ¿Eh? ¡Wirin, virin, 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 virin ¡Bop, boba! Y el otro ahí con los ojos Espera un segundito Que quiero subir aquí arriba A ver si Me deja Me subo aquí Y ahora quiero dar un salto ahí ¡Sí! Hay aquí una caja Escondidilla A ver si hay algo Hay que entrar ahí enfrente Sí, hay que entrar Donde la niña está simpática Espera un segundito Es que estaba viendo Si había aquí No, no podemos llevar nada Es que estoy oyendo mucho ruido Y no sé de dónde es Ah, el tren Ese que pasa, tío Imagino que tendremos que ir ahora al tren ¿Te ha gustado? Pues tío, la Virgen La que he liado A mí, ¿no? ¿Está amajado? Que le he tocado un botón Y macho bucado No sé ni dónde está usted No, todavía no he podido entrar Vale, acabo de poner una ¿Soy bueno, verdad que soy bueno? Joder, macho Más tío, más, creo que sí Es bastante tío, ¿no? No tengo poder Qué susto, tío Veo para la pared Veo que no le caiga bien Esto le saco el pepo Cuidado Ahí está Cuidado 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 Vale, esto está despejado Cuidado 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 Toma, Bebo. Bebo. Uno más, uno más. Bebo. Necesito munición. A ver, aquí hay munición. Eh, ¿qué es esto? Registro de datos. No, esto es... Secundaria esta, ¿no? Joder, la leche necesito... No quiero pasta, necesito. No, pues pasta no venía mal. Que ayer gastamos un huevo de pasta, tío. Eh, con la tortería de lo del robot ese, cada vez que... Cada vez que... Que revives hay que pagar pasta. Espera, por aquí arriba he visto algo. Estoy... A ver, aquí arriba. Hostia, no. Tiene que haber cajas aquí, boludo. Joder, nada más que dinero, tío. No veo... Eh, que no me está. Es una mierda. Ni arma. Ay, que tengo que quitar el arma. Me voy a proteger un poco, tío. Un poco de utility. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Suena a tren. Bambino, vente pa' acá. Espírate, la que te mole. A ver, los horarios de los trenes, ¿dónde están? Estoy 83 de vida, eh. Hostia, ya te veo, tío. Estás ahí... Medio cu cu cu. Hostia, no me traigo. Jala. ¡Frescord! 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 Sontir tan mal de vida, que me sale mejor ir a por ellos. Las bolta Zolino. Officiados ... ¡Estoy en medio descubri yet. Y yo, a matar ¿Alguien quiere curarse por eso? ¿Quién cómo no me está disparando, tío? Vaya el vio, qué cabrón ¡Adiós, explosión! ¡Uf! Bueno, me ha traído Me ha pillado el tren Me ha pillado el barcarrito Los dos muertos, tío Veo que no le caía bien Vale, voy a ver si me da tiempo a llegar ¡Vivo! ¡Ah, mira, lo he suscitado! ¡Viva, explosión! ¡Vivo que no le caía bien! ¡Viva, diablo! Hoy tienes vida Tienes justo ahí detrás vida Mira ¡Ay, se me ha follado! ¡Ya te tengo! ¡Gracias! ¿Verdad que soy bueno? ¿Verdad que soy bueno? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ browser! ¡ tira! issant ¡Imo! hoy mejor aún cuando voy borracho Comisteis cortos y munición No sé quién habla. Estoy en el 84. ¿Dónde? ¿Hay alguien por ahí, oye? Sí. Deja que suba, agarra a nadazos. ¡Sorpresa! Sí, ese ya no sube. Se hubiera subido, pero en malas condiciones. Un trofeo para la pared. Hay un poco de vida, menos mal. Se me ha venido cojono. Oye. Oye. Lo que estoy haciendo es que acabas de matarme. Y quiero dejar claro que no te guardo rencor. Antes de que me mataras, solía guardar mis mejores armas en mi garaje. Y como para liquidarme hace falta ser el puto amo, yo diría que te las mereces. Esto te olerá a trampas, seguro. Pero vas a tener que confiar en mí. ¿Te has terminado aquí entonces? Sí. Voy a hablar con la tía. Vada, vada, vada. Con la tina, la chiquitina. La tina, tarnia. La tía, no me deja subir. Bueno, a ver qué dice. Está bueno de hacer. Roland me dijo que venías. Aún le debo una por toda esa mierda con el general Rancio. Así que tienes que asaltar un tren, ¿eh? Juego de niños. Deja que te presente a mi chica. Corriendo, corriendo, corriendo. Estoy corredeando por aquí. Corro por aquí. Corro, corre. Corro, corre. ¡Oh, mola! ¡Si! Estos bombonazos podrían pararte el tren, pero antes hay que encontrar sus rellenas, que los robaron unos bandidos hace varios días. ¡Ale a buscar! ¡A dormir! sé que Tina es un poco rarita pero es la mayor experta en demoliciones de Pandora si haces todo lo que te pide te aseguro que te ayudará a saltar el tren y conseguir la llave de la cámara pues nada vamos a por ello, ¿no? al torre uy, lo del conejillo es explosivo me da mala pinta sí, sí, pero aquí voy a detonar este pues eso, oí al tren y cuando me doy cuenta hasta me ha midido la vía el relleno esta es la vía, por eso te digo bueno, se puede ir por abajo me da como una muerte complicada aquí va a haber hostias, eh, va, pero huevo, rayos láser ¿quién te está disparando? ah, la torreta esta, hay una torreta, cierto lo siento, no he podido ni avisarte me han matado directamente ah, te han follado espera, a ver si puedo resucitarte sí, sí no, no, me han disparado un rayo láser y he muerto instantáneo no, claro, he visto como se ha movido la torreta pero no sabía que te hayan matado, tío pero te espero porque aquí aquí se va a liar, ¿no? voy a poco a poco a ver, ¿quién me persigue? ahí está la torreta, la que me mataba antes ten cuidado a mí, ¿no? bueno, de momento no veo que se mueva sí, sí, no me asomo pobre venga, menos sí, veo ahí la torreta, pero no sé yo creo que no se puede destruir, ¿eh? no, no, me dice Warly es que por ahí no va a seguir o no, eso que por ahí, por aquí no voy mal pepo pepe pepe pequeñitos no, gracias necesito balas estoy pelado de presión, mi cagüey a ver, ¿dónde hay que ir? me detengo, cabrón Ah, pues ese lo rompe por el que le muevo. ¿Dónde está? Voy para allá. ¡Madre mía! ¡Muy bien, chicos! ¡Este momento, como tienes, va a dar una lección de modales! ¡Nadie roba el relleno de Bernard de la Petarda y vive para contarlo! ¡Los cojeos para la pared! Voy a sacar. ¡A ver cómo respirar! ¡Ya! ¡Qué mamodreto es este! Está aquí chiquitín. ¡No hay por qué existir! ¡Bueno, con todo! ¡Mamá, yo estoy aquí! ¡No hay por qué existir! ¡Bueno, con todo! ¡Ay, galletas! ¡Ponte de rodillas, vulva! ¡No! ¡Estoy cierto! ¡Que no huya, que no huya! ¡Ay, que me queda sin munición! ¡Así es como se hace! ¡Ay, que me pega! ¡Ay, que me pega! ¡Entretenle, entretenle! ¡Entretenle! ¡A ver qué nos ha dejado! ¡A ver qué nos ha dejado! A ver, voy a ver este que es lo que dispara antes de seguir. ¡No está mal! 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 ¡Otraba y que estoy! Ah, te veo ocupado hoy. No está mal, no está mal. Es que me quedas sin munición de todo, tío. No sé cómo ha subido ahí arriba. Eh, creo que había unas escaleras por ahí, tío. Sí, mira, tío. Cuidado, me voy a cargar el barril. Porque veo que nos van a... Me voy a coger el lanzapepos. Oh, no tengo munición para lanzapepos. Yo estoy con la escopeta ahí. A tomar por culo. Ah, coño, que hay un... Me cago en la puta. Sí, está ahí arriba, está ahí arriba. Es que no tengo de nada, Mike. ¡Mierda! Los han follado, tío. Los han follado. Sí, a ver, a ver. Joder, sin munición es nada. ¡Necesito balas ya! Vaya cabrón, que te tengo que matar para revivir. ¿Dónde estás? No, yo estoy muerto, tío. ¡Coño! Me tengo que retirar, me tengo que retirar, que hay mucha gente aquí. Venga, ahora, ahora, a ver. Retirada. Vamos poco a poco. Toma. Venga, a ver. Tengo para disparar, Pepo. Otra vez, otro en el aire. No paran, tío. Así es como se hace. No paran de salir, eh. No, no. Lo estoy viendo, macho, que según en su sale otro, tío. Sí, me acaban de... me acaban de matar. A ver si te puedo revivir, que estoy cerca. Llego a mí, no llego. Cúbreme. Arriba. Vamos, vamos de aquí, vamos de aquí. A ver, creo que he cogido lanzapepos. Sí, tengo para lanzapepos. Ala, que se ha ganado otra vez. Voy a dar a jugarle los atentos. A ver si puedo cogerlo del objetivo. El otro... Por qué no paran de salir, tío. Me van a follar otra vez, no me jodan. Lo tengo todo, tío. Tráemelos y los usaré para hacerte unas princesitas muy refinadas, que te puedan asaltar ese tren. Vámonos de aquí, bambino. Estoy, estoy protegido, estoy protegido. Ahora, fíjate esto. Vale, yo... Salgo de aquí, eh. Mira dónde estoy yo, vete conmigo. Aquí estoy protegido. Ah, me han matado, tío. Cabo en la puta. Creo que no le caía bien. Estás lejos. Mira, yo dónde estoy estoy protegido. Desde aquí no me dan. Intenta buscarme y venirte donde estoy. De todas formas, he cogido lo que había que coger de ahí, eh. Ya lo llevo. No está mal. 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 ¿Qué es eso? Qué es eso? Mira, qué suena. Ay, 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 qué viene en vá... Qué viene en vá... ¡Vamos! ¡Corre, hormigas! ¡Órale, me debes una! Sí, sí, te sigo yendo, detrás. No mira el mapa, chaval. Solo le queda uno a este. Hay que salir aquí, eh. Sí, 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 sí. Sí. Uy, macho, aquí hay mucha peña. Yo voy donde la tía, macho. Sí, voy contigo, voy contigo. ¿Por qué no paran de salir aviones, tío? Cocoricó, Cocoricó, Cocoricó. La única de Cocoricó es que no falla nunca. Estamos ya, estamos ya, estamos ya. Pues aquí han enviado a todos los helicópteros y parece el día de las Fuerzas Armadas, tío. ¡Ay! Es que me he dado cuenta que los bichos me dan... vida. Cuando te los cargas. ¡Sococo a esta. Hostia que mosquitón, ¿no? Creo que le he mosqueao. Que mejor bich. ¡Ole! ¡Ay! ¡Joder, qué hostia! ¡Dé tenle, deténle! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! He contigo, he contigo. Echale el ray Ay, ay Dale a life Muerto Y yo también Mantén la calma Lo tengo cabrón Por aquí no es, eh Si, es por aquí Tenemos que ir al Aquí Está aquí la tía ¿Dónde? La simpática Menos mal tío A ver bonito La zangana ahí Estupendo Un momentito Ya verás que bien Vamos a por munición Saca el culo de mi taller Tengo que estar solita No tengo nada para ti Te sales de mi taller O voy a tener que clavarte algo afilado Te sales de mi taller O voy a tener que clavarte algo afilado Qué chica más simpática Ya verás Ya verás Ya verás La bomba Esta dami te la revienta Cosas Y que lo peño se muerá Rocitos Rocitos por todas partes Madre mía Pero que buena pinta tenéis Ale a trabajar Pues si Son hermanas gemelas Y no huelgas Venga Cógelas Cógelas Viro al blanco Bambino ¿Qué pasa? Hay que coger Más que no quiero poder coger Un cogeto en otro si quieres Un cogeto en otro si quieres Pon estas damiselas en las vías del chuchú y activalas Te mola el plan es la galla El aviate chuchú El aviate chuchú El aviate chuchú No sé quién está disparando Es que estaba en la torre subida, tío Está ahí el tío tira blanco Cuidado Cuidado Voy a por el C ¿Como hay que andar? Hay madres que me van a poner finos 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 Te quedes sin munición ahora Ya, me han caído el gordo Veo el gordo Voy a por el Voy a por el Voy a por el Necesito también recargar un poco. Aquí no hay nada. Ah, es donde hay que poner los misiles. Está topilado, tío. Ráscale las tripas cuando quieras que detone los explosivos. Hay que hacerlo a distancia. Activar cohetes. A la ahí. Como, ya verás, ya verás. Bueno, es otra forma de asaltar un tren. La llave de la cámara sigue sobre el saliente helado. Sube por los restos para... Ay, 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 ay. Subete al conducto y no te tires eructos. Es de un rank escrito. Sí. Por aquí, ¿no? Me imagino, sí. No, no. La cálida, la viña. La cálida. Hombre, vamos a descargar. Producido. Fuerte, no. Recidenza, no. Como una buena venta. Vuelve cuando quieras. Combra aquí si quieres vivir. Vale, y ahora me falta darle a la J Tenemos dos habilidades que podemos cargar Ah, pues mira, aprovecho esta oportunidad A ver dónde está esto, habilidades, manera Aquí Franco tirador, astuto Esto es para mejorar la precisión ¿Y esto qué es? ¿Qué hay que hacer? Vale, ya me lo he gastado Aquí hay que despilfarrador Y luego está esto aquí abajo ¿Qué esto es? Provocan, así que Esto de aquí, a ver cuál es el que tengo ¿Qué? ¿Qué? aquí hay más que uno que será por ahí los brazos Estoy viendo ese disparo, no lo hago demasiado. Lleva la metralleta esa que he cogido, me la voy a quitar en cuanto pueda. Si, si aquí hay robots, creo que los voy a cambiar porque no... No, 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 galletas. A ver, aquí más. Venga, me he caído. Vamos por este lado, tío. Están, me están disparando algo eléctrico. Si, los drones, cuidadín, mafino, sí. No menos. ¡Lanzan los granados! ¡Lanzan los granados! ¡Lanzan los granados! Venga, creo que... Se han caído. ¡Gracias! ¡Rencam! ¡Rencam, Jesús! ¡Rencam! ¡Enemigo! ¡Uf! ¡Aquí está en paz! ¡Vin! ¡Hostia, cómo va al caos! ¡Los Kamekase! Sí, tío. Ahí está. Mira, coge, coge. Ahí, ahí. Me he cogido Vienen por ahí, vienen por ahí Espera, voy a intentar cambiar de arma antes de meterme ahí porque tengo una que no me está funcionando muy bien Si, yo voy a hacer también lo mismo porque la metralleta esta es una mierda Voy a coger la recortada Que yo creo que hará algo más Y el lanzapé pues lo reservaré Pues yo creo que esta la voy a cambiar por Si es que me deja Venga, esta por esta Vale Y esta Eficaz contra la carne Y esta es Eficaz contra blindajes Ah pues esta para esta zona no me vendría mal A ver A ver Blindajes Carne, carne Cuerpo a cuerpo Muy eficaz contra escudos Bueno Venga, podemos probar, a ver Bueno, a ver esta configuración Si es que no tenía buena arma, la verdad No te preocupes Si ya quisiera proteger la llave de la cámara no estaría en un tren Se lo habría encomendado a Wilhelm Por Dios Me cago en... La llave de la trampa La llave de la cámara no está en el tren ¡Anula la misión! ¡Soy duro! ¡Lo siento! ¡Lo descomendio! ¡Lo descomendio! ¡Mire! Wilhelm casi deslata a todos en un Hegel sin despedirse Si la cosa se pone fea Puede No se equivoca Puedes derrotar a Wilhelm Te lo prometo Vale Hombre que si puedo Este cagón Llevo un lanzapé pues también A ver dónde está Juanito Aquí Pepito Me voy a por él directamente Toma Cuidado con los drones de arriba tío Que los recuperan Los procuran A ver si lo podemos Oh oh No me quedan balas Dios mío le estoy poniendo tío Si, estoy con el lanzapé pues vamos a aprovechar Joder lo que tarda es por cargar Trabajo 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 Venga que ya cae bambino Queda poco, queda poco Queda poco Estás muerto, estás muerto, está muerto, está muerto, está muerto Toma Justo cuando me quedo sin munición Ahí va Que me ha matado Hay varios aquí tío Pues me he cargado y me ha matado Si se lo llevas a rodar Si se lo llevas a rodar Puede que no sea necesario ¿Se ha matado? No me mata, me mata, me mata No sé dónde está No me mata Creo que sale cerca tío Me ha matado Si Lo que ha matado Bueno, como salimos aquí al lado Hola chavales, estoy aquí Ah, que me había quedado sin esto Voy a dejar el brazo, un brazo más Mira, 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 va cayendo Le dispararon a los verdes No hace falta ni que me acerque, va muriendo el solo Ah, por lo corrosivo, tío Sí, sí, es el que mejor funciona a los verdes Bien, está mi no munición Falta todavía Debe acá, que hay munición Ahora coge Guaica, guaica, guaica Marcajas Eh, ahí tienes una caja de munición, Marvino ¡Madre mía! Nunca había visto un núcleo energético como ese El que obtuviste de Riz ya casi se ha agotado ¿Por qué no te lo traes aquí? Puede que no hayamos encontrado la llave de la cámara Pero al menos Anctuari estará más tiempo a salvo gracias a ti ¡Caray! ¡Bravo! ¡Vendo por ti! ¡Enhorabuena! ¡Chuca a esos cinco! ¡Tolpe guay! ¿Quieres el dichoso núcleo, eh? Te advertí que me quitaría los guantes Pues apriétate los machos porque la cosa se va a poner muy, muy feo Para los buscadores de la cámara Perdón por la información errónea, chicos De verdad pensaba que la llave de la cámara estaba en ese tren Ya os lo compensaré más adelante Cuando vaya a Sanctuari yo invito a las birras ¿Qué te parece, Lordwin? A Sanctuari Hace un par de años, Wilhelm estuvo a punto de vencer a los otros buscadores de la cámara Tú has demostrado ser más fuerte que ellos Bien hecho Un par de años, Wilhelm estuvo a la cámara He salido para hablar con el tío Vale, sí, voy para allá Lo intento ir para allá Bien ¿Un nuevo núcleo energético? Vaya, ese parece capaz de mantener nuestros escudos durante... Por mucho que odio usar tecnología... Algo nos han dado Ese núcleo que nos trajiste antes ya está casi quemado Hola, colección ¿Por qué no lo sacas? Inserta con fuerza ese nuevo núcleo que has traído Como si apuñalases a un trujicano Perdón, es un viejo dicho de la lanza carmesí Vale, me parece que ya está ¿Qué hicimos? Mira, creo que ya es hora de que te cuente ese secretillo Angel, trabaja para mí Desactivando escudos de Sanctuari, Jack Ejecutando cambio de fase Eso no es un núcleo energético Invasores, los escudos están desactivados Bien hecho, Angel Y ahora Matemos a algunos buscadores de la cámara ¿Qué diablos pasa? ¿Algo acaba de atravesar el escudo? ¡El escudo ha caído, Roland! ¡Jo, tío! ¡Que alguien empiece a esconder gente! Chicos, se me ha ocurrido una idea terrible Scooter, Von Sanctuary en el aire Roland, traeme el idioma ¿Para qué salió? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gran ya las órdenes, Scooter! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el centro de la ciudad! ¡Ahora! ¡Te necesito allí! ¡Un refugio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con mecanismos de inición! ¡Digo yo! ¡Que algo conseguiremos! ¿Qué hay que hacer? ¡A rotar los mecanismos estos, tío! ¿Te lo has puesto? A ver Vale, yo hago este. Solo tienes que darle al último interruptor. ¡Bien! ¡Estamos preparados! ¡Todo el mundo listo! ¡Qué palabra! Biel, eres movilizado. Yo puedo llevarle el ericio al Dily. ¡Venga por mí! ¡Para eso, Ligeo! ¡Venga, Roland! ¡En marcha o estamos cortos! ¡Roy solo sobrevendió este viaje porque vuelve a vivir. Más de cinco años, Roland y sus amigos abrieron la cámara porque los engañó. ¡Por mí ya quedé de ti! Coge todo el ericio que puedas acarrear y llévaselo al Dily. El heridio lo necesito. Ven al centro de la ciudad. Hay que hacer. Hay que darle a la pieza en el heridio. Nunca había utilizado tanto. Más vale que os agarreis a algo. Lo siento mucho. Ha sido un accidente. Pero te prometo que nos veremos al otro lado. Scooter, dale. ¿Dónde nos ha matado, tío? Sí, este es uno de esos momentos. Mira, mira, chula. ¡A motorizarse! Mira, mira, mira. ¿Lo que se va? Está viendo el vuelo a la estrella y el otro Se hace pensar que tenéis la más mínima oportunidad contra mí Una señora ¿Qué hay? Ah, te joder Sé que te habrás enfadado conmigo, pero no tenemos mucho tiempo Te lo explicaré todo Pero ahora ve a The Fritz Es el único camino hacia The Highlands Detecto que Lilith podría haber puesto tu ciudad en fase allí Tenemos coche Tenemos coche Me va el ratón un poco mal ¿Lo tengo sucio o qué? ¿Qué pasa aquí? Sabotaje, sabotaje Con mis fugas igual no llegas vivo, pero llegar, llegas fijo ¿Dónde estaban? Mírete El coche ¿Dónde vamos? El GTA de Fritz Me encanta cómo has confiado en Angel ¿No se te ocurrió pensar que podía trabajar para mí? Les hice lo mismito a los cuatro últimos buscadores de la cámara Pero te diré la verdad Engañarte a ti ha sido mucho más divertido Qué buen dios, te vas a cagar Te vas a cagar, qué cabrón Anda, gato, por libre Eh, gracias por picar el anzuelo y coger ese núcleo energético Me estaba costando mucho cargar la llave de la cámara con los amiguitos de Roland asaltando mis minas de vidrio Eh, hay que ir por arriba Por arriba, no sé No sé cómo, pero hay que ir por arriba Hay que aparcar esto, ¿verdad? Voy a mirar el mapa No, creo que es bajando Sigue bajando Es que es la pantalla del mapa, con lo cual no veo Y ahora a la izquierda A la derecha Sí, bueno, a mi izquierda Vale, vale, por ahí, por ahí Aquí no podemos, vamos Sí, bueno, a mi izquierda Venga, otra vez para allá, ¿no? Eh, correcto Ah, ya es por dónde, es aquí, es aquí No había visto esta salida Podrás volver a contactar con tus amigos cuando hayas atravesado Qué poder, qué devastador Dios, eh Se ha jodido el coche Se ha jodido el coche A ver, lanza pepos, lanza pepos, lanza pepos Mierda Mierda Sí, yo creo que también Muerto Muerto No, no estoy, no estoy muerto ¿Dónde estás? ¿Estás muerto? Sí, yo sí Toma, de lo verde Ah, lo corrosivo Espero que no me hayan dejado muy lejos No pasa nada, estimado cliente Vamos, hemos muerto alguna vez Excepto ya que el guapo Cabrón Me han matado, pero vamos, estoy Malamente Oh, no, no, no Vamos, vamos, que llego, que llego Oh, de puta, de esto que arroja la leche Bueno, esto es en munición, y sí, sí Me mata, me mata, me mata ¡Ahhh! ¡Pumosito! Pero tengo munición de quien antes a por munición. Creo que te dan una pequeña carga cuando revives, tío. No olvidemos si aquí abajo Vamos a ver Bueno Bueno, al mendrugo ese le quedaba poco No, al gordo este que nos ha matado Aquí hay armas y munición A ver si le cargo al gordo este Bueno, bueno, por aquí abajo también hay Hay lío Ya te digo Joder Vale, tengo un corrosivo que si les disparan la cabeza mueren de un solo tiro Joder, con lo que tarda esto a encargarme, cago en su puta bar, muero otra vez Ahora, 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 ya me voy para allá Estaba recarrando un poco y me encontró aquí como... Bueno, en teoría el gordo estaba prácticamente muerto, le quedaba una línea Gracias por usar esta estación de imperión Por favor, vuelve a morir A los bichos, tío A los pajarracos estos, tío Ah, también los enemigos los disparan, tío Al gordo le quedaba un estornudo, no le quedaba más Si es que nos han muerto ya No sé dónde está Pepito Ya nací, hija de... Su madre La puerta está congelada A ver si puede ayudarte Eso ha sido realmente genial Cárate Tengo la obligación legal de decirte que no soy un médico de verdad Te lo diré sin tabú Sí, casi todo el género lo he cogido de las manos frías y muertas de algún aventurero Vuelve cuando quieras Que pierde todo, eh He estado siguiendo las órdenes de Jack desde el principio Modificó el núcleo energético que encontraste para establecer un enlace con la red de imperión Así pude acceder a las defensas de Sanctuary y desactivarlas Todo era parte del plan de Jack Muy bueno Este arma que tengo es lenta cargando pero si le disparas en la cabeza es muerte de un tiro No, es que llevo oro, tampoco me convence mucho, tío Ya tío, esta que llevo es muy buena pero... Este tiene que endiñar el coco Como a ese que está ahí No, 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 no No, 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 no Cuidado de Miro, cuidado Uff, en la cabeza Sí, el verde mata bastante Ostras, me ha matado un bicho Murió de Miro Dos pajarracos estos A ver, macho Quedan uno o dos Dos Se vienen por ahí La leche que le han dado Danos quietos muchachos Uno menos Toma No te harías tanto, eh Deja que venga, deja que venga Ahora Toma Te da uno Uy, lo que tarda es por cargar Realmente lo puedes cargar cuando viene a por ti Ahí está Listo Eh, salen más, eh Cuidado a Miro Eh, suena Eh, de la flooding neck Ah A la cabeza, a la cabeza. A la cabeza. A la cabeza, está muerto. Está muerto. Tampoco. Me ha dado un arma que es una mierda. A mí no es tan mal de vida, eh. Estoy a 24. Sí, muerto, muertísimo. Espera, espera, me ha dado la jota. Es que no me acuerdo porque he comprado para, pero no sé cómo se usan. Aquí hay una caza, a ver si hay munición. No sé qué botón hay que darle para revivir. Consiguió que los buscadores de la cámara hicieran su trabajo sucio. Estoy harta de manipular a la gente. Cuidado, mira, cuidado. No sé qué botón hay que darme. ¿Vale? ¿Vale? A ver este arma... No me coges Yo no quiero dinero Hostia, pues de dinero yo no iba muy bien Sin dinero no revives, tío Mira, vida, hay vida Vida, vida, aquí más vino ¿Dónde estás? Aquí Ah, estoy cogiendo vida, he cogido vida aquí también Ah, vale, vas casi a tope Sí, 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 sí Ya he visto unas cajas y están llenando vida Mal leído el pensamiento Uy, bloque hay aquí Aquí hay, pero no me convence Son todos pistolas, tío, no quiero pistolas ¡Pepo! ¡Madre! Con el lanzapepo si le hago cosquillas No me he hecho No me he hecho gracia Me he hecho Me he hecho una munición Está que estoy muerto, está que estoy muerto Dios, me ha dado Cabro Toma, me la he cargado Por culo Uy, bambino, bambino, bambino ¿Te has bajado? ¿Dónde estás, tío? Sí, sí, estoy aquí abajo Adelante, antes de matar a estos Mata a la mía o me quedo sin munición Para darle la cabeza Necesito munición Necesito munición, me dice Me cago de mía Sí, es el que estamos disparando los dos a la vez Y se acabó el chollo Que me quedé sin munición Ya se va siendo yo, no te creas tú Con este le hago cosquillas A las patas, a las patas, bambino He cogido munición Está muerto ya Toma Pero esto, esto, hacen algo O aquí no hay que ir Porque miran los puntos rojos que tenemos en el mapa Madre mía, la que hay aquí Uy, ese no me he quedado tiriti No, no, es que no tengo munición Encima Las patas, eh Es que ahí voy, pero Lo que te digo, antes me quedo sin munición Lo que te digo, antes me quedo sin munición Vale, detrás de ti ahí un poco No tengo lanzamiento No tengo lanzamiento No tengo munición Dos putos mazarracos Tiene que disfrutar todo ¡Vamos! Sigue disparando. ¡Cocorico! ¡Cocorico! Aquí hay munición, ¿no? Lo bueno es que cada uno que matas... Vamos a atacar y meter un pepino interesante. Pero bonito, ¿eh? ¡Joder, joder! No me da tiempo, que 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 no me da tiempo... Si me da tiempo. Vamos. Es que... A ver, te disculpe. Joder. Vamos. ¡Joder! Está bueno, que ahora ha sido un pájaro de estos. Toma. No te preocupes por revivir, tío, si está el punto aquí al lado, creo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vaya, hombre. Ahora que te vas a caer, te pones a recargar antes. No tengo munición. No sé de dónde puedo bajar. Voy a darme un Garbage y me regrese. Vale, vale. Está caído, tío. Me cago en ti. Me cago en ti. Me voy a quedar un pájaro de estos, carpintero. Joder, pero ¿por qué me tiene manía, tío, o qué? Toda madre, ven aquí. ¿Dónde está? Puta, puta. Es que el mamón viene a por mí. No sé dónde está, pero solo mata a Gaby. Bueno, a ver si me voy a quedar. ¿Dónde está el jugo ahí? Por culo. ¿Qué? Ay, vaya, da mía algo. Dame algo. Madre, mierda, 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 mierda Ah, que hay más ahí Necesito malas ya Joder, no tengo ya O sea, nada es nada No puedo ni hacerle cosquillas Cactus perforante, esto que hace Sí, pues llevo un arma trememunda para estos bichos No tengo ni nada No me jodan Así va a pasar que me van a follar pero ya No, no, no tengo ni armas, ni nada, nada, no tengo nada Tengo que ir a buscar, no tengo nada Tengo que matarlos a copitas, hostia Tengo que ir a buscar por aquí arriba Tengo que hacer lo propio, tío, porque con este arma no hacemos nada No, no, es que no tengo munición, tiene ningún Bueno, vaya con la V con el machete Hombre, encontré una caja de munición ¿Dónde sí te has vida? Pues sí, mira ¿De dónde estoy yo? Mira una caja, 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 caja No, coge la tú, yo voy a intentar ir a la tienda Que estaba por aquí al principio Que no recordé que estaba al principio Si me deja ir Es otra opción Yo creo que lo pinchará con esto Solamente Te dan oro o algo de cosas de estas Y hay que seguir parante A ver Aquí está la tienda La tienda Dos de churuca Coño, si estaba en la entrada Si tu intención es matar Acupe a municiones, Marcus Joder, no tengo munición, Max Yo acabo de comprar munición, tío Para estar ahí ¿Así al principio? Sí Sí, es algo que voy a tener que hacer yo Hay una caja, una caja, una caja Ah, bueno A lo mejor no hace falta ni cargárselo Coño Tenemos que seguir por aquí Sí, sí Los otros yo creo que solamente para... Uy Tírate conmigo, tírate conmigo, no tienes motivo para confiar en mi, lo entiendo Pero si quieres evitar que ya controle al guerrero Vas a necesitar mi ayuda Porque yo sé dónde está la llave La tengo ya Toma ya El resto no me va bien, tío, no sé qué le pasa Sabotaje Eso es sabotaje de Vega, tío Sí Ah, hay una tienda, tienda, tienda Hostia, 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 ¿qué es eso? Sí, lo sé Soy alucinante Ah, la ciudad que ha aparecido ahí He puesto en fase a toda la ciudad Cosina Vuelve lo antes posible Ahora que Sanctuaria ha reaparecido Puedes usar cualquier estación de viaje rápido Para volver con los invasores carmesíes Marcaré la más cercana en tu dispositivo eco Nos vemos A ver... Ubicación Sanctuaria No encontrada No, no La detonación de fase debe de haber sacado a Sanctuaria de la red de viaje rápido Vale Dirígete al Aridium Extraction Plant cercana Creo que sé cómo ayudarte a volver con tus amigos Verás, no te mentí en todo Es cierto que eres la única persona capaz de detener a Jack Roland, Lilith y Mordekai Él los venció hace tiempo Pueden ayudarte a llegar hasta él Pero al final Serás tú quien acabe con Jack ¡Suscríbete al Aridium Extraction! ¡Suscríbete al Aridium Extraction! ¡Fuere por poco, señor! Yo le he matado, estaba justo detrás Aquí hay que ir alicrando, hay que salir correcto. Es azul. Bueno, voy a aprovechar y voy a comprar misión para no tener que estar luego. Yo sí, vamos para allá atrás, al principio. Un buen día, lleno de oportunidades, un buen día para el capitalismo. A ver, hay que cargarse eso de ahí. O los bordeamos a los bichos. Pero es mejor bordearlo, ¿no? Porque... No, no, aquí viene. Esperar a que sí, a que aparezcan. No, parece que ni lo puedes meter. No, amor. No, amor. Pero no, amor. No, amor. No, amor. Atacando. Atacando por todos. Bueno, ya empezamos sin munición. Bueno, todos muertos. Te ayuda a matar a esa, a ver si revivir esto. ¡Migata! 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 Es que de ese de ahí que está disparando un poco de arco. No pares, no pares de moverte, no pares de moverte. Tengo un lagarto de esto. Mira, mira, asomate. Hay vida y me dice que estoy lleno. No sé cómo se consume, pero tengo que tenerlo. ¿Estás lleno? Sí, no me he dejado caer la policía, estoy lleno. Y no tengo vida, tío, no sé cómo se consume. Ah, pues yo te veo con la vida a tope, tío. ¿Anda? Pues no entiendo nada, tío. Aquí tienen más vida. No habrá que bajar, digo yo. Una dosis allá que voy. Voy a esperar aquí a ver si los cabreas. Cajitas. Cajitas. Ahí, tío. Uf. Si logras cruzar el río y robar una baliza de suministro, podremos volver a conectar a Sanctuary a la red de viaje rápido. Cuidado. Te lo prometo. Por poco que eso signifique ahora para ti. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. tahu. Me llamo, está plagado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A los brazos, a los brazos! ¡Ahí, buena, buena! ¡A los brazos, a los brazos! Ese se ha quedado con la gana, ¿eh? Se ha quedado ahí muñon ¡A los brazos, a los brazos! 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 Venga, de momento, vamos aquí viendo ¡Ah! Muy bien, voy a llamar a esto un poco ¡Vamos! Voy a coger munición antes de seguir Todo el amor que intenta tomar sin carente será felicitado por su iniciación al defender de ser atado públicamente ¿Qué ha pasado? ¡Vente para atrás! ¡Écha para atrás! ¡Écha para atrás! ¡Voy! ¡Ya te tengo! Te vayas, no te vayas En la cabeza Yo si le disparo en la cabeza con este armado Muy bien Fuerza letal autorizada Detectado asesino A ver, ¿quién me está bien parando? No sé quién me está bien parando No, mi neta, ¿qué es por aquí arriba? Vale Mirad con los putos drones Que creo que son los que te están disparando Me he montado, me he montado Uno nos cortamos Corre, corre, corre Los matrimonios han provocado reacciones emocionales Abusad a vuestros perigos Me he tirado Un recordador de los robots del medio Munició Un minuto perdido por ataques Esos riesgos Del mundo Un minuto Deja colocar una balanza de siniestro Lunar Y que la base lunar Te envíe una unidad de viaje rápido No calibrada Podrías usarla para meter otra vez a santuario ...y en la red de viaje rápido. Sencillo, pero no. Creo que lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal, bambino. Porque creo que hay que estar subido a un cacharro este. Y luego de ahí cambiarse a otro de la derecha. Ah, no, no, pero no es de aquí, no es de aquí. Tiene otra manera. Venga, vamos a seguir. ¡Mira, bambino! ¡Hombre, nuestro amigo! Sí, me voy a por ahí. Ha matado, pero voy a por ahí. Ya sé, es como me lo cago. Ahí está, ahí está. ¡Mira, bambino! ¡Mira, bambino! Ha muerto, ha muerto, pero ha caído. Ahora hay que caerse en la torreta esta. La corrija. ¿He cambiado? Pero fueron que se lo truquencho. No me comienzo noures a, pero no seЛatino... Haga mejor mucho donde están. a la instancia prudente de la maquinaria de Invencio. ¿Qué pasa si eso podría ir? Ha caído. Todo robot de Invencio capaz de matar a un brillador será recompensado por la habilidad de estar orgulloso de hecho de haber matado a un brillador. Es que no se que me ha matado por lo cual no me puedo revivir. Arran... Es mi balones. No olvidéis en modo suicidio hasta encontraros a una libertad de apuntes. Se te puede detectar feritas crínicas. No, 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 no. ¡Sanculpar! ¡Sanculpar! Vido a Crescarit. ¡Suscríbete! Este tiene uno, este tiene cinco, hola, qué truco, bambino, hola, qué truco. ¿Qué sucede? Si coges un arma que está en el suelo, te da la munición del arma y luego cuando coges la tuya, te quedas con su munición. Sí, qué bueno, mancha. Sí. Aquí hay otra coja, va bien, tienes el otro lado caja. Y el otro lado, el otro lado. Aquí, 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 aquí. Y hay otra aquí, tío. No se recomienda a las máquinas superiores que se dejen ingerir por los trilladores. Hostia, bambino, cuídate. 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 Madre. Tío. Bueno, sin munición. Bueno, bueno, vaya bofetones que me ha dado. No te he podido salvar porque me has rayao. Tendré bofetones con los tentáculos. Joder, sí, 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 ya me da cuenta que era una hostia, enhorabuena. El bofetón me ha dado. Madre mía. Se va a cagar, hombre. Entre nosotros, ese corte de la mano real. Ante en Pearl Harbor. Con la impresión capaz de matar a un trillador, será recompensado con la habilidad de estar orgulloso del hecho de haber matado a un trillador. No lo sienta de su seguridad, pero lo sienta de la montaña. Ser de su camiseta. Espera, espera, le voy a disparar con lo verde Con lo verde le hace dañito Toma verde Si, por eso te digo que te metes en unos bofetones Estoy soltando todo lo que tengo aquí Vente para acá, vente para acá, acércate, acércate donde estoy yo No, no llego, bueno si voy a salir al lado no te preocupes Si Joder, me ha dado el bofetón Vente unos croches Uy, 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 uy Mira, mira donde estoy El bofetón me ha dado Si, a recordar, por el medio chacate Matar a un brillador Has venido con el hecho de la necesidad Desparo con el sujeto de haber matado a un brillador Ahí, está sufriendo, está sufriendo ya Hostia Joder, no tengo munición, tío Tienes valores No olvidéis el modo suicidio hasta encontraros a una distancia prudente de la maquinaria de ingenio Le matado ¿Le he matado? No m$$ El me da un bofetón METE buenas yoyas No, no vale la pena porque aquí como salido le voy disparando lo verde le doy un disparito y el verde le va quitando solo la energía así no basta así no basta le disparo uno verde y me piro está muerto ya y eso lo tenemos que poner en la base necesitarás un lugar tranquilo para desplegar la baliza ve al pueblo de Overlook debido a las operaciones mineras de Iberia la población de Overlook sufre fiebres cráneas no nos molestará necesitamos violicia un poquito de vida no tenemos ningún plan para detener a Jack pero al menos los terremotos de sus decoradoras ya nos ocurre en la ciudad algo es algo, ¿no? a las sin manos hay que Jack controlase a Inge todo el tiempo casi nos matan abriendo esa dichosa cámara y todo para que ese bastardo se hiciera con el poder pues ahora vamos a que casi nos maten para derrotarlo mira que bien, algunas cosas nunca han hecho ahí va la leche mira, por vida que estoy no, esto también va mal como quieras ¿y tú? está ahí alguno por detrás no sé dónde ya no podemos pirar esto cada vez se va poniendo más chungo, ¿eh? ¿viste a rato? sí te voy a estirar la espalda un poco dios de verdad a los malos no hay quien os entienda sabéis de sobra que al final gana el héroe pero siempre os resistís como aquel tipo de New Haven la ciudad ardiendo la gente muriéndose y va el tío y me ataca con una cuchara una cuchara y yo partiéndome de risa así que le saco los ojos con ella y sus hijos se ponen en plan ¡ah! y él aún se resiste más menudo espectáculo el caso es que eres gilipollas aquí la va a ver aquí la va a ver vamos a cabrón muere está duro tío Ah no, murco, crees que haya murco, hijo puto. ¿Qué va? Ahora sí. Ahora sí. ¿Pero qué? ¿Dónde está? Fogos artificiales, ¿los has dejado ahí? Vale, creo que ahí no quiere que me acerque. Múvete, va a mí, no, múvete. A ver, a ver si me lo puedo cargar. No, ahí no se puede subir. Bueno, pero se va recargando de vida. Perfecto. ¿Vamos a saco? De tofas por ahí, no hay que ir, ¿no? Mira, 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 mira. Desde ahí le puede disparar. ¿Llevas? Eh... No, aquí no llego. No, aquí no llego. No llego. No llego. No llego. No llego. De acá, uno. No llego. Madre mía. Estábamos yigit, eh. Jesús. Si te vas por ahí no hay que ir, eh, más bien, ¿no? ¿No? No. Vamos a hacer un poco de tirpida de... ...de pichar la cosa. Es que se lo irá igualando. Vamos por el otro lado. Hay que dar la vuelta. Eh, sí, tiene toda la pinta. Por aquí me imagino y... Pues tú dirás. Sí, pues por ahí, más bien, bueno, más bien. Está tomando por culo el objetivo, pero vamos en la dirección, tío. Esto es el slide del Takar, eh. El chumar y Takar. Munición. ¿Quién me para? ¿Qué suena aquí? ¿Qué? ¿No eres tú? No veo. No, nadie, nadie. No, nadie. Coño, si está aquí al lado. Está en el suelo. No, nadie. Hay una espinera, niña. Cuéntate. Vamos a ver. Es decir, que me ha matado un cojero, ¿eh? ¡Muerto! 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 Y yo diciendo quién os está dando. Y estaba debajo del coche. Debajo del coche. Estaba ahí arreglando... ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hala! ¡Gain over! ¡Muerto! 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 Y otro. No pasa nada, estimado cliente. Todos hemos muerto alguna vez que otra. Chiras a los dos botones y dispara las dos cosas a la vez. Ah, vale. Ah, no. Este es de metrallita. Ahora no se ponen tan chulos, eh. No, mira. Cuesta. Por favor. Por favor. Por favor. Ya van a jodir el coche. Ahora quise recoger más. Toma. ¡Ay! ¿Por qué es por aquí? No lo tengo yo, mis ojos. Veo una carrerita. ¿Suspirar dónde está el objetivo? A ver, ¿había el mapa? Pues tal que... No sé si vamos por buen sitio, tío. No va a quedar ni uno. Vamos a desinfectar la zona. Voy a probar por aquí. A ver si es por este caminazo de por aquí. Que podría ser, sí. Aquí, bambino. Por el destino. ¿Has encontrado Overlook, eh? Era un pueblo agradable hasta que llegó Hyperion. Ahora todos tienen fiebres craneales por culpa de las operaciones mineras de Jack. Los pobres diablos están demasiado enfermos para salir de casa. Debes montar la baliza allí. Cuando la base lunar procese la solicitud, deberías disponer de una estación de viaje rápido. Alguien, arriba. Aquí no podemos. Por el destino del destino. Por el destino del destino. Voy a bajar yo también el mío. Hay que hacer algo aquí Bueno, pues vienen a por nosotros también Hay que hacer algo 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 Hay que hacer algo